Aplausos Imaginen la antigua ciudad de Mendoza en un lejano atardecer de 1861 las amplias calles de tierra el lento andar de los caballos los fogones en las cocinas la espaciosa plaza única los uniformes edificios coloniales que todavía no se atreven a invadir el cielo más que ciudad es un pueblo ensosegado transcurrido los árboles de la Alameda eran aún pequeños y la avenida San Martín solo una calle en polvorienta sin portones para entrar en ningún parque el tiempo era más lento entonces las noches más oscuras y las vidas más tranquilas imaginen ese atardecer de 1861 anunciando quedamente la llegada de la noche imaginen que de pronto que de pronto la tierra se estremece hasta límites de pesadilla imaginen que el suelo ruge de espanto y que todas las cosas entran en incontenible estremecimiento paredes quebrándose techos abriéndose a la nocturnidad pavorosa adobes subiendo ante la fuerza avasallante de una tierra que ha decidido arrasar con furia y dejar derrumbado todo lo que antes logró el trabajo de un pueblo pero nada hay que no logre el trabajo en Mendoza ¡Gracias! 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 imaginen la esmerada reconstrucción de un pueblo por mano de los que trabajan el orgullo de los que aplicaron todo su esfuerzo al engrandecimiento de esta tierra así pasaron los años y así los trabajadores hicieron pujante a la provincia una vez destruida y el trabajo fue cada vez mayor y fueron más los que trabajaban sastres, afiladores, matarifes, modistas, changarines repartidores, cantineros, lustradores, operarios, picapedreros, viajantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!